El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Están dispuestos a educar a los hijos que Dios les ha concedido, educarlos según la ley de Cristo y el amor de Dios y la ley de la Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, una en sus dos manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Yo a mi plan te recibo a ti, Verónica, como a mi esposa, y me entrego a ti y prometo que te quiero en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte, respetarte, todos los días de mi vida. Yo, Verónica, te recibo a ti, Verónica, como a mi esposa, y me entrego a ti, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento en lo que han manifestado ante la Iglesia y les otorga su conviosa bendición, que Dios unido, que no lo separe a nadie, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.